Si corre sangre por tus venas no podrás huir de mi ritmo ancestral Deja que el ritmo te abrace el cuerpo y dando las penas déjalo hablar No permites que el odio ni el miedo arruine tu sonrisa de felicidad Este es mi canto de resistencia suenan los tambores déjalos pasar Me siento fuego por las venas yo no puedo huir de este ritmo ancestral Dejo que el sabor me abrace el cuerpo olvidando las penas yo lo dejo hablar Abre los ojos y bebe bien hasta que mi sonido te atrase de la piel Abre los ojos y bebe bien hasta que mi sonido te atrase de la piel Nueva barata Nueva barata Nueva barata Nueva barata Nueva barata Nueva barata Gracias por ver el video.